La música como el arte de combinar los sonidos, la música que nos embelece el alma y que también nos produce por momentos euforia y por momentos nos produce alegrías y melancolía. Y la medicina, la medicina que es el arte de curar, el arte de desarrollar el criterio médico para el médico justamente para poder interpretar lo que el paciente necesita y para poder darle el mejor tratamiento posible. Y uno entendería esa medicina clásica con la música del siglo XVIII, la música clásica que nos da cierta paz como el médico le da paz al paciente. También uno entendería que esa música se fusiona en lo que actualmente conocemos como la musicoterapia que nos permite la integración de una persona, la integración intrapersonal, la integración con otras personas el vínculo social para mejorar la calidad de vida, para dar una prevención, un tratamiento o una rehabilitación en el caso que sea necesario. Pero más extraño es cuando uno observa contemporáneamente algunos tipos de música relacionados con la medicina como puede ser, por ejemplo, la música punk. Entonces uno diría que tiene que ver el punk, o uno puede llamarlo de cualquier otra manera, con la música, con ese médico en esa cirugía, con ese paciente agudo. Pero para poder comprender un poco esto vamos a hablar dos o tres cositas del cerebro. El cerebro, particularmente el cerebro humano, comparado con otros cerebros de otros mamíferos, tiene un volumen tres veces mayor. Ese cerebro fundamentalmente tiene un desarrollo en la región anterior, en la región del lóbulo frontal y que está relacionado con las acciones, con los pensamientos, las ideas y la ejecución de esas ideas. Ese cerebro que fácilmente uno puede evidenciar en distintos primates superiores que el volumen que ocupa en el ser humano es mayor comparado con otros. Ese cerebro se ve influenciado de distintas maneras. Ese cerebro pesa alrededor de un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos. Pero yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ese cerebro puede ser modificado? ¿Ese cerebro se modifica? Sabemos mucho de él porque con distintas enfermedades que ven afectadas en forma global o en forma focal alguna de las actividades nos ha dado bastante información al respecto. Entonces, la pregunta sería si ustedes tienen un cerebro que es igual al mío. Si mi cerebro es igual al de ustedes o su cerebro es igual al de la persona que tiene al lado. ¿Qué pregunta? Y la respuesta es que hay una diferencia. Hay una diferencia que tiene que ver con las vivencias que cada uno tiene. Hay una diferencia que tiene que ver con la educación que uno ha recibido. Y eso hace que nosotros respondamos de una manera distinta ante ciertas situaciones. Por ello, es importante conocer que uno elige cuando, en forma consciente o inconsciente, elige lo que es la educación, en forma inconsciente elige un grupo de pertenencia. Y ese grupo de pertenencia está relacionado con las afinidades que uno tenga a ese grupo. Pero casualmente, esa elección que uno hace, lo que produce es un sesgo. Hace que nosotros vayamos dentro de la sociedad hacia un rumbo, olvidándonos de un montón de otros aspectos que son realmente interesantes y que podrían nutrirnos. Por eso, como cuando uno viaja, como cuando uno va a otros lugares, a otras culturas, no yéndose muy lejos, simplemente uno sale de su ámbito, empieza a conocer cómo viven otras personas. Empieza a conocer qué es lo que sucede con la vida de otras personas. Empieza a conocer gente que pueda ser afortunada, también gente que no es afortunada, pero de las cuales aprendemos mucho. Y lo importante es que el conocimiento de muchas personas nos va nutriendo, van haciendo que nosotros crezcamos y que nosotros podamos enriquecer nuestra manera de vivir. Por eso, lo dejo como para reflexionar, Hace mucho tiempo elegí en forma inconsciente tener una banda de rock, de música punk, que ha sido y que es hoy una banda que es bastante reconocida en ese ámbito. Y también estudié medicina, que es una carrera que la he elegido. Pero he logrado que se combinen esas dos facetas para poder interpretar a la gente. Y qué mejor que un médico pueda comprender un montón de gente muy distinta, quizás o no, para poder tratar a un paciente en donde tiene una enfermedad o una patología que puede ser la punta del iceberg a una problemática mucho mayor. Entonces, por eso, si nosotros comprendemos, conocemos otras personas, otras maneras de vivir, vamos a estar a un paso de la tolerancia. Y si tenemos tolerancia, seguramente estaremos cumpliendo la consigna que dice primero no dañar. Muchas gracias. Aplausos